Acabé que yo veo a la gente que dice, yo voy a Cuba a pasar las vacaciones, yo voy a Cuba, ¿a qué? Mi amor, a crearle preocupación a tu gente que si te asaltan, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ya después de tres días de repartir lo que lleva, ¿a dónde vas a ir? ¿Al ditú? ¿Al hotel Palco? ¿A dónde vas a ir? ¿A alimentar a la dictadura? ¿A darle dinero? ¿A pagar? ¿A que te sigan humillando? ¿A que te sigan maltratando? Y tú pagando toda esa inflación y tú manteniendo esa dictadura en el poder. Mira toda esa gente maravillosa que se pasa la vida mandando paquetes, paqueticos y paquetones, y paquetería, y envíos, y medicina. ¿Por qué sí? Porque la medicina es humanitaria. Sí, sí, sí. Una atlática, porque las atláticas son importantes. Esto no es político. ¿Por dónde mandan todo eso? Por Palco, ¿verdad? Yo quiero que usted vea la casa de Masique. Masique que hasta el otro día era el dueño de Palco. ¿Usted se acuerda? El general Masique. Bueno, mire la mansioncita que tiene Masique en Quinta y 92. Mire para acá. Eso es pagado con el dinero de todos los que envían. Usted, usted que me ve, usted que va a las agencias, usted que durante la pandemia mandaba paquetes y los paquetes se perdían y no llegaban y no los entregaban. Mira cómo vive el creador de los almacenes Palco. Mire para acá. Esta casa que la están vendiendo en 2.5 millones de dólares. Esta casa que trataron de vendérsela a una persona. Y cuando llegó la hora de la verdad, la casa es medio básico. Y no podían vender la casa. Y el general Masique y su familia trataron de estafar al comprador. Sigan creyendo ustedes que el chicharrón es carne. Sigan creyendo ustedes los que confían en que esta gente tiene alguna intención de ayudar o de que le llegue algo a algún cubano que no sean ellos. Sigan ustedes confiando en los que nunca han demostrado nada a favor de la gente. Son los mismos que te hicieron escapar. Pero bueno, tú desde fuera sigues insistiendo en que tú quieres ayudar, tú quieres alimentar, tú quieres solventar, tú quieres mantener. Bueno, pues mira, ahí es donde va el millón, los millones. Ahí es donde va la inflación. Ahí es donde van los altos precios en las tiendas en MLC. Ahí. Que yo me quedo muerto cada vez que yo veo a los comunistas hablando del bloqueo, del embargo.